¿Tú crees algún día tengamos a Teo Calderón y le damos los estados de Guasa Guasa? ¿Y la señora Webin entonces? Como un verdadero tipo de la calle Mira, voy pa' Alemania y te voy a encontrar Ahí te odio Cuando suelen los dedos, te voy a olvidar que eres gay ¡Ay, cómo me duro! A mí me da risa cuando la gente se disfraza de trens de internet Tú nada más viste esa mierda Tapegato Todas nuestras representaciones de fantasmas femeninos Que quieren casar a los hombros malditos Están vestidas muy parecidas Una chama me vio y yo tuve que hacer que yo estaba llorando Buenas, 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 buen viaje Vamos pasando por donde estamos grabando Tenemos a Diego Ancheta en el grupito de atrás Actualmente no estamos pasando por ningún peaje O sí, tú estás pasando por algún peaje en este momento de tu vida En las Europas, Carlos Medina ¿Crees que hoy 28, cierto? Hoy es 28 de octubre Hoy 28 de octubre existe una gran probabilidad De que yo esté aquí en Venezuela pasando unos días Por un peaje Calmándome para después irme Nuevamente El 6 de noviembre a presentarme el 6 de noviembre En Buenos Aires, Argentina Y el 10 de noviembre en Montevideo, Uruguay La gente de Montevideo Compren entradas, por favor Montevideo, ¿qué pasa? Compren entradas ¿Sabes lo que pasa? Mucho monte No se encuentran Mucho monte ¿Tú sabes de Montevideo, el verdadero Monte y Culebro? Yo digo que Montevideo ¿Monte Culebro y Video? Mucho monte Mucho monte ¿Recuerda que la marihuana es legal allá? Que hace unos años ellos legalizaron una cosa Y antes de eso se llamaba Video, la capital La capital se llamaba solamente Video Había full cine, había full cine en Uruguay Era impresionante Solamente se llamaba Video Entonces bueno, actualmente es Montevideo Y Carlos Medina tiene un show allá El 10 de noviembre El 10 de noviembre, exactamente Entonces, a lo mejor yo esté acá en Caracas Pensando Hablando con Diego Invita a Diego a comer en un restaurante Aquí con lo que ganamos En los shows increíbles que tuvimos El día El 16 en Barcelona El 17 Que ya pasaron En Madrid Y el 20 En Madrid Aquí iban a ver foticos de eso Del segundo show que abrimos en Madrid Foticos Bellas Una locura Una locura Una gente me escribió Y que marico, no puedo creer esto Diego, ven para la próxima Marico, vente loca, ¿no? Y el 20 Estamos haciendo promo, ¿no? El 20 Es la grabación 20 de diciembre 20 de diciembre Es la grabación de mi especial De comedia Los shows del interior Que tienes tú Y tengo yo Van a ir saliendo aquí Sí, ya tengo confirmadas Para este momento de grabación El 28 de noviembre En Lechería El 29 de noviembre En Maturín Este, los demás Pues bueno, estarán Van a ir saliendo Estaremos anunciando Estaremos anunciando Yo voy a ir a Maracaibo Barquisimeto Valencia Maracay Y ya Si salen más Voy a ir Mira, mientras estos muchachos Están allá Nosotros Reinaldo y yo Nos quedamos aquí Los miércoles Pero ya eso pasó, ¿no? Eso pasó Sí No, queda este miércoles Esto es 28 y el 30 Tenemos 23 y 30 Ah, de verdad El 30 Esta semana El 30 miércoles, ¿no? Pero el 30 yo puedo estar aquí No, chau Qué lástima ¿Qué? ¿Qué? No, no lo sé Ah, puede que Para el show del 30 De los muchachos Me llegue de sorpresa Exactamente Puede que me llegue de sorpresa Gratis Gratis Los muchachos me van a pagar Por primera vez La historia de los pavos Ah, los muchachos Que se apoderan del espacio Se quedan con la taquilla Y me van a pagar algo Ah, coño Vale, está bien Está bien, está bien ¿Qué más información? Tenemos gorritas Tenemos gorritas Ah, tenemos gorras ya Ya las gorras están en la venta Ya las gorras están en la venta En Pisco Y solo gorritas Hasta el momento Este, gorritas y merch Y tenemos suéteres Y tenemos franeras Se quedaron Se quedaron de España Es verdad Al momento de grabación No sabemos si quedaron Este, pero si quedaron Va a haber aquí Las fotitos Bueno, y si no escriban Mira, yo quedé pendiente De una gorrita Una camisita El diseño está Vamos a ir secando Aparte de eso Bueno, tenemos que agradecer Que este episodio Llega a parte de Seven Up Seven Up Que tiene nueve imágenes Carlos les mostró Mismo sabor Mismo sabor ¿Qué? No, lo dices tú ¿Te gusta decir? Lima Limón ¿Y con este calor ¿Qué está haciendo? Lima Limón Uf, sí Refrescando Yo me siento Refrescado O incluso está Refreshed Refreshed Me siento Refreshed Porque también llega De parte de Blue English Blue English Blue Blue Con B pequeña La mejor academia De inglés online La mejor clase en vivo Antiguamente eran en línea Ahora son online Y son clases personalizadas En tu tiempo En tu espacio En tu schedule Y cuando tú quieras Cuando tú quieras En el centro comercial Que estés Si llega la hora De tu clase Puedes ir al baño Y ver Si dices que vas a parte De nosotros Te da un 15% De descuento En el primer mes Y ese dinero Que ahorras Lo puedes utilizar Para comprar Seven Up Seven Up La mejor combinación La combinación La mejor combinación Que bolas el combo Y que refresco En clases de inglés Claro En el mismo año En el mismo año Yo sé que ahorita Va uno para el Zambil Y están todos esos Cubículos ocupados Cubículos Puede ser El pantalón abajo Y viendo clases Puede ser Puede ser Pero bueno Es que si hay empresas Que han tenido Unas iniciativas Así bien random O sea Las estrellas Michelin De los restaurantes Son de Michelin Los cauchos Y eso a mí me mata Que ellos hicieron Una guía De los mejores restaurantes Y una gente Que te vende cauchos Claro Porque la gente maneja Y va a restaurantes ¿Qué tal si de repente Nosotros jugamos Cuáles son Los mejores restaurantes Los mejores restaurantes Con las estrellas Michelin Y No hay más información Tienen que suscribirse Darle like Y comentar Exactamente Oye yo voy a lanzar Eso ahora en un restaurante Y decir Yo tengo tres estrellas Michelin Es una prima mía Que le gusta mucho Venir a comer para acá Yo tengo una estrella Fugir ¿Cómo es? Goodyear Goodyear No tengo carro pues No tengo carro Goodyear ¿Tienes moto ahorita? Tengo moto Estoy motorizado Me ha ido bien Me ha ido muy bien Con la moto Debo decir que en estos días Estamos con Diego En la moto Carlos Y Diego estaba parado así En la moto Y se cayó Pero tú estabas al lado Yo pasé Porque ve Estaba una calle cerrada Y uno como tiene moto Uno pasa Como coño Por lugares donde los carros No pasan Yo paso Por un lugar Y Diego venía detrás de mí Y en vez de seguir Lo que yo estaba El camino que yo estaba trazando El señor dijo Me voy a montar en la acera Como un verdadero Tipo de la calle Se monta en la acera Carlos Está así Y yo veo Yo estoy con Reynaldo Volteo coño ¿Dónde está Diego? Y Diego está parado así De la moto Estoy echando para atrás Estoy echando para atrás Y se viene así Y yo digo Se va a caer Y después como que Endresa Y digo No, no se va a caer Y de repente Se va a caer Se va a caer ¿Y te golpeaste, bro? Tengo un morado En un dedito Pero se partió Y se le dobló el freno Y se le dobló el freno No, pero quedó fino A ver si tomo una foto Y lo voy a caer Pero me quedé estupidísimo Y una señora me dijo ¿Qué pasó, chamo? La señora te dijo ¿Qué fue lo que me dijo? Iba pasando Y una señora le dice ¿Qué pasó? ¿Te mareaste? Y él le dijo no Y la señora Bueno, y entonces El parachoque de la moto Es uno No, pero bueno Arreglé el retrovisor Ahí mismo Y todo tranquilo Bueno, tú sabes Entonces si la gente Quiere aportar Para los repuestos De la moto, Diego Vayan a Aquí también pagó Y aquí va a dejar Un QR con su pagomobile Un QR Miren, vamos a leer Los estados de WhatsApp ¿Tú crees que algún día Tengamos a Teo Calderón Y le damos los estados De WhatsApp, WhatsApp? Yo no sé cómo Te ramos tantos episodios Ey, este es el episodio Sería bastante lindo Tener a Teo Calderón Ey, ¿saben qué creo? Que este es el episodio 50 ¿Sí? ¿Es del 50? Estoy casi seguro Si no estamos cerca Un aplauso para nosotros Que llegamos Si este es el 50 Nos dice el 49 Igual Claro, es que Aplausos, aplausos ¿Sabes que el 50 En qué momento? Estamos cerca de cumplir El aniversario Y aniversario de show Y de podcast Hace doble fiesta Lo cumplimos Cumplimos el aniversario El show El 19 Pero no aniversario Nuestro aniversario del show Es el 19 de octubre Aniversario que Vamos a celebrar Con el segundo show En Madrid Ajá Y aniversario de podcast En noviembre Creo que es como el 2 Algo así Como el 10 Sí, el 11 Entonces va por ahí Bueno, entonces vengo Con el señor Ser feliz Es una decisión Que hay que tomar Todos los días Que no depende De las condiciones De tu vida Sino de la actitud Con la que enfrentas Los problemas Estoy de acuerdo ¿Estás de acuerdo? Sí, tipo Estoy en un malandro Roba, estoy feliz Roba, pero estoy feliz ¿Sabes qué? Bueno, voy a responder El tema Pero es un inciso Que me acordó De un tiktok Que viene estos días Y me mató Estamos en tiktok Que me mató Era gringo Era gringo Pero se traduce Era una chama Que va caminando Por la calle Y el malandro Como que la va a robar Y dice No, Eva Dame tu teléfono Y tal Le hace vuelta Y dice ¿Qué te pasa? Yo tengo novio Y el malandro Queda punchado Y dice ¿Qué hago ahora? Y se va Dios mío Qué genialidad Qué buena observación Excelente No recuerdo quién fue Pero lo vi Y recuerdo Eso fue uno Que yo grabé hace tiempo Ah, sí, claro En inglés Con Blue English Pero Carlos Y ahorita estamos fanáticos De uno que Bueno, se lo copiaron Unos colombianos Solo que le metieron un plot twist Ay, no, por Dios Pero esos ¿Qué copiones son? Vamos a ¿Cuál? ¿Se cambian de qué? No, hay uno ahorita No, va por ahí Este es como que Esto viene de un tren De Estados Unidos Unos carajos que sacaron Que era como que le hizo un pana Ellos hacen parodias De podcast Ellos hacen parodias De podcast Muy, muy Saluda a Santiago Terrero Que hace también Parodias de podcast Santiago te creo Él es nuestro Parodista Parodista Parodiador Parodio Él es nuestro Parodista Él es nuestro Nuestro satírico venezolano Santiago Terrero La competencia De Chiguro y Polar Exactamente La competencia Este Ah, digo Estabas contando Estos tipos que hacen Ah, entonces el tipo El tren lo que hace Es que te digo Carlos Mírame los ojos Cuando yo haga Sí Tú vas a olvidar Que eres gay Ok Un, dos, tres El tipo Pero el tipo No, el tipo lo hace de una Dice Cuando yo haga así Tú vas a olvidar Que eres gay Y hace así enseguida Y le dice Tú respondes como que no Pero yo nunca he sido gay Y le dice Exactamente 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 Dale, dale pa' Dale pa' Exactamente Dale, otra vez Me acordé Dale Otra vez Carly, cuando suenen los dedos Te vas a olvidar Que eres gay Ay, como me duro Lo tipo En este tren El original Tiene como Ocho millones de likes O sea, como que Diez millones O sea, es viral Absurdo a nivel mundial Cincuenta millones de videos O sea, es una locura Lo grande que es Y ahorita lo agarraron Unos colombianos Que lo empezaron a utilizar Pero lo hacen en la calle Con gente Pero lo hacen como Entrevisa de calle Pero es el mismo chiste O sea, es Hablando de eso De la copia De la broma Mucha copia Bueno, eso es agarrar referencia No, pero Pero es idéntico No, no, no Pero es que Esto es el mismo chiste O sea, no es un formato Es que es el chiste Es el chiste Es el chiste Es como que alguien Agarra un chiste Estando tuyo Y lo diga en TikTok Grabándose a la cámara Es el mismo chiste Pero otro formato O es como que Ha pasado O es como que Agarra un chiste Estando tuyo Que está muy marcado Que es tuyo Y fue muy viral Y es tuyo ¿No? Y alguien lo hace en inglés Bueno, a nosotros nos pasó O sea, imagínate que se montan a hacer Humility 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 Bueno, estaría encantado que lo hagan así No, pero que le vaya 50 millones de vistas No Pero pasó Que un tipo Un creador de contenido Que está en Alemania Mira, voy para Alemania Y te voy a encontrar Nosotros subimos un video De quién fue el superhéroe Una parodia De la chamada esta ¿Quién tiene la mejor zurda? Messi O Maradona No, la mejor zurda La tiene Juan Arango Nosotros subimos uno Reinaldo Miguel y yo El del mango Claro ¿Quién es el mejor superhéroe? ¿Batman o Superman? El Superman El mango El mango del 2017 Ok El mismo video El chamo lo hizo Pero en Alemania En Alemania Lo hizo Y la gente etiquetándome Y yo le dije Coño, te salió igualito Vale Bueno, a nosotros nos pasó Cuando hicimos el video Del taller de re-venezonanización Ah, que en Chile lo hicieron Que de repente alguien Unos venezolanos en Chile Hicieron el taller de re-chilenización Eso Re-chilenización No sé Bueno, pero ahí está más gris Sí, después está más gris Porque bueno Pero cambiaron los chistes Es verdad Pero fue muy cierto Oye, pero se ve que No, pero El tema ahí es más inspiración Es verdad Es verdad O sea que se lo voy a comprar Y en verdad yo hablé con ellos Y le dije como Bueno, está bien O sea, como que está bien ¿Háblate con ellos? Sí, hablé con ellos ¿Y cómo hiciste? ¿Tú no me contaste eso? Yo hablé con ellos Yo hablé con ellos ¿Qué le dije? Claro Porque yo Ahora Esos veces Es que yo y dos panas más O sea Nuestro grupo Que se llama La Bativa Nosotros No Partimos del coco Para llegar a esa premisa No, no, no Yo dejé un comentario en el video Yo puse que sí Ah, está fino, mano ¿Sabes? Como que Y me escribí Y me decían No, y tal Lo mismo que lo pusiste Este No, no Fue una copia Sí, el suyo Pero nosotros lo estábamos Escribiendo de antes Y tal Y otra cosa ¿Sabes qué? Es verdad Está gris Está gris Y puede haberlo seguido perfectamente Entonces yo dije Chilenos Son venezolanos Venezolanos y chilenos Repeto a los chilenos Venezolanos que viven en Chile Tranquilos Van a estar bien Van a estar bien No, esto no importa Lo que yo doy para Chile Esa es la cosa que más odio de TikTok Bueno, no sé si yo ya estaba Antes estoy hablando aquí Pero como la gente La cultura de la copia de contenido Está totalmente cerrada Eso históricamente está Marico Tú has visto chistes en Twitter escritos Que después lo ves en TikTok Sí Es como que Diferentes formatos Es como que Eso está desde los tiempos de Supongo que por TikTok Porque cuando sube más contenido Lo ve más Exacto Pero Marico El mano tengo fe es eso ¿Cómo así? Que alguien lo hizo Y otra persona dijo Esto está bueno Lo agarré yo también No, pero yo creo que es distinto Yo creo que eso es distinto Porque yo creo que el mano tengo fe No es No No es una copia Tipo arranca como un eslogan Como citar un eslogan Claro O sea, es como cuando tú agarras Una frase de una peli O sea, yo lo veo más la cultura La copia en el sentido de Este O sea, porque eso se vuelve un trend En sí mismo No, pero ya, ya Pues si tú haces la misma premisa O sea, como que el mismo chiste Este El si hago esto eres gay Y de repente alguien lo hace En otro idioma Si hago esto eres gay Y eso es una copia Y eso es una copia Es que siento que ni siquiera existe La cultura del reconocimiento Si hago esto Tú eres gay Si yo te hago esto Perdón con los chicos A mí me deseaba mucha rabia Ser el creador de mano Tengo fe Y que nadie sepa Que fui yo Ah, pero es otra cosa Ah, pero es otra cosa Pero eso pasa demasiado Con otro estilo de videos Que alguien sube un audio Y se va mega viral Y nadie sabe quién es Nadie sabe quién es el audio Pero lo utilizan quizás Para otras premisas ¿Me entiendes? Como que Tienes razón Pero igual hablo del reconocimiento De Debería más Del creador inicial Del creador inicial Pues sí, porque todo el mundo copia Y ni siquiera dicen Como que güey Este video lo vi gracias a tal persona O algo así No sé Hay el güey Exacto Pero bueno, no sé Poniendo aquí a los tiktokers Pensé Pero ese sí ha pasado históricamente Yo no sé si nos siguen Si nos siguen tiktokers Comenta Sabe que imagina aquí Tengo un estado de whatsapp Ya viene octubre O sea que viene tu mes Brujita Yo cumplo en octubre ¿Sabes lo que pasa? Bueno, ya tú cumpliste A efectos de este episodio Yo cumplí El día de octubre Pero yo pedí Mi regalo antes de irme No Y no me lo han dado Ayer le dije Ayer para efectos Efectos del día de la grabación Yo pedí Y dije Por favor, me voy Cumplo en 10 días Necesito que me regalen No estamos en regalo No están en regalo Cuando vuelves Es lo único que voy a decir Es lo único que voy a decir ¿Quién sabe, Carlos? Es lo único que voy a decir Oye, te voy a decir una cosa El regalo ya es el trabajo Que uno hace para adelantar todo Para que tú te vayas de viaje Y yo también te voy adelantando O sea, yo también No es que tú estás haciendo todo Y yo no Porque si no yo no estuviera grabando aquí ¿Ah? Pero bueno El estado va a ser ¿Qué más regalos quieres tú Que tú vacaciones? Yo quiero unos zapatos No vale Ya tienes muchos Yo voy a decir una cosa Ya tú tienes, Carlos Demasiados zapatos Sí, vale Y tú No necesitas más zapatos ¿Sabes qué creo que la ciudad? ¿Qué yo necesito? ¿Qué yo necesito? Diego y yo te mentimos Esto no es Una grabación de un episodio Que toma un libro Porque te falta cultura Esto es una intervención ¿Usted puede frenar La compra de zapatos Cinco meses? Cinco meses, no Carlos, tú frenarás La compra de zapatos Y para ver Una toyotica Creo que te podría comprar La lagunita No ¿Qué tú crees que me hace falta? Bueno A ver No, no Porque aquí vamos Entrando en temas Yo siento Dale Ok Yo creo que a ti Yo creo que te iría mejor Sería algo más ¿Pagar terapia? Quizás pagar terapia ahorita ¿Qué es? Te puedo pagar Una sesión de terapia Equivalente a dos zapatos No, no Yo quiero No, pero esas son como Ocho sesiones de terapia Dos sesiones Dos o tres sesiones Ajá Este Eso puede ser una Yo creo que Vivir una experiencia Que sea mucho más random O sea, por ejemplo Yo siento Yo me sentiría mucho más cómodo Honestamente Como amigo Regalándote que te lances A parapente A regalarte unos zapatos Pero eso es algo Que dijimos que íbamos a hacer juntos No, lo puedes hacer tú Solo primero ¿Se entiende? O lo hacemos juntos Pero yo te he pagado la tuya Ah, yo te he llevado A la cara de bateo Eso O una cosita así Yo creo Yo creo que Que tienes que pensar En gastarte un dinerito En un ocio distinto De vez en cuando Pero está bien Esa es mi opinión Si usted quiere un zapato Entonces hace falta pantalocito Con pantalocito Yo me compro mi pantalón Ahorita estoy muy profesor De educación física Ahorita estoy muy profesor De educación física Por cierto Hoy estoy vestido Con unas adidas Que compré hace poco Muéstrala Que bueno Se ven Un pantalón De un mono Como que estoy en el colegio Y bueno Una camisita Montgomery Que me compraron en España No sé No sé la marca Ok Y ya Es una gorita de los yankees Que siempre me caracteriza Un bello bigote Y me peropiaron al bigote Ok ¿Cómo va? He estado trabajando He estado trabajando el bigote Creo que te ha evolucionado bien ¿Qué dices tú? Sí, estoy bien Ok Unas clases de algo También puede ser De boxeo De boxeo Ah, qué feo Miren, aquí tenemos Y vamos a hablar Tienes más de todo De whatsapp Yo tenía uno Pero es que noto todo Dice Ya no me voy a estresar En enero veo que hago Y yo dije Madre, todo el mundo Tenemos el mismo tiktok O sea, honestamente Tenemos el mismo estado El mismo estado En enero Todo el mundo De qué hace Bueno, estamos A efectos de cuando sale este episodio No, cuando estamos grabando Evidentemente Estamos a las vísperas De De Halloween De Halloween De Halloween De Halloween Este Bueno, o Navidad Halloween ¿Sabes qué? En verdad En verdad Por lo menos en Caracas Yo no sé cómo está esto en Willia Pero en Caracas Desde septiembre Ya se empieza a escuchar una gaitica De vez en cuando No, no, sí De vez en cuando Pero en A nivel de De decoración de sitios El 31 Va a en a Halloween El 31 de octubre El primero No vi de hombre Te gusta de Navidad La gente está preparando Eso Y está activo Esta semana Vemos el switch ¿Sabes que la gaita No llegó a Willia? En general Yo no escucho gaita Yo no escuchaba gaita En Willia Yo empecé a escuchar gaita Cuando entré a la Universidad Católica Ya va bien en Navidad Que hicieran el gaitazo Y entendí la va bien En Navidad tampoco Marico, yo creo que no O sea, si hay alguien De Oriente Acá Que yo puedo estar equivocado Pero allá no se escuchaban gaitos En Willia había un maracucho Y que le decían El maracucho Y ya O sea, no había Era como Caracas En el 2005 Este que nos invadieron Mira, este No había tu vaina Que yo voy para allá A Willia había un maracucho Y un gocho Y ya Que llegaron por parejas Toda la vaina Y llegaron allá Pero gaitas así Que me acuerden No llegaron ¿Y qué escuchaban en Navidad? En Navidad se escuchaba Eh ¿Cómo es? Los villancicos Era como que Iban tocando puertas Hay un villancico Que era como que Amparito No, no Pero eso no es un No sé Estoy creo Me estoy enredando creo Ellos iban Tocaban a las 4 de la mañana Como que iban Y tocaban Y era como Con mi burrito Son heroicos Pero eso no es una Eso no es una gaita No sé Eso no es gaita, marico ¿Y qué escuchaban en Halloween, Carlos? En Halloween En Halloween No sé Igual, igual Halloween no era algo así ¿No se celebraba Halloween en Willia? En Willia En carnavales Se hacía algo Que es el Juve Que salía una caravana A la Del domingo A las 12 de la noche Eh Todo el mundo vestido De bruja O sea De bruja Y toda la broma Y eso era lo que Lo más cercano A Halloween La gente se disfrazaba Toda la broma Pero en Willia Lo de recoger dulces Lo de La Uyama Nada de eso Eso O sea ¿Qué hacían? Los 31 de octubre Era un día más Era un día más Los 31 de octubre Era un día más ¿No? Existía uno que otro chiste Y que Mira, es tu día bruja Y ya ¿Y en el colegio A nivel de fiesta Colegial? Ni de niño Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo De eso Si hay alguien de Oriente Que sabe de eso O de Willia Específicamente Porque no voy a hablar Por todo Oriente Que Tú estabas perdiendo Muchos sí Porque comentaron Hace poco En un episodio Que tú dices Que en Oriente No llegó caramelos De cianuro Que sí llegó Caramelos De cianuro Yo sigo insistiendo Que eso no llegó fuerte Ya en mi tiempo Habrá llegado Pero yo creo que no Eso fue en el episodio Del cuartito Habrá su come gato Marico En Willia No hay raperos O capaz están enclosetados No hay raperos Come gato Poco No hay El rock La vaina Eso es más de comer No llegó Pero era De comer chivo ¿No? ¿Es qué? Come chivo hay full Los come chivo Los come chivo hay full En Willia Como que escuchan Tú me has prometido Un tal Cari de chivo Que conozco Ah, me mata aquí Va a pasar un tiempo aquí Mala base Cari de chivo Con bola y plata Yo tengo esa promesa Que yo te voy a comer Comida de Willia Como hace dos años Como hace dos años Pero lo que está diciendo Allá no hay raperos No hay come gatos Nada Allá lo que hay Es bueno Por la influencia De Trinidad y Tobago El Calixto La vaina La soca Pero yo ya les he comentado Que en Willia Se escucha vallenato Se escucha salsa Y la teoría mía Que yo no sé Si la he dicho En episodios anteriores Es que Por la situación del país Que es desde hace tiempo Desde el Caracas O desde allá La gente se viene Para acá Para Caracas A trabajar Que si en construcciones O mujeres en casa de familia Y toda la vaina Y viven más que todo En zonas populares Ahí agarran eso Esas cosas Empiezan a escuchar su salsa Su vallenato Y se lo llevan para allá Y bueno Y ahí se empezó Como empezó a gustar eso Pero que si come gatos Con su rock Su vaina Hardcore Vaina No Su rapero No es rapero Los que cantan soca Se visten muy parecido A los raperos Pero es más Por el reggaetón De toda la vaina ¿Y el merenguetón llegó o no llegó? Sí, el merenguetón Claro El merenguetón llegó allá El merenguetón llegó Sí, llegó ¿Tú nunca fuiste a una fiesta de Halloween? Yo no fui a fiesta de Halloween Pero, ok Pero llegando a Caracas No Yo llegué ahí Para los próceres Una que otra vez Que hicieron una broma ¿Tú nunca has ido a una rumba a Halloween? No Me han invitado en la universidad Me han invitado en la universidad Chicos Comenten donde hay buenas rumbas De Halloween esta semana Por si Carlos y Diego Están en Caracas Lo único que me parece Es que Diego Tenga una rumba De Halloween eterna Porque no se quite Esa máscara que tiene Pero, pero no A mí me han invitado Pero yo no he ido ¿Por qué no? En un principio por la plata Claro que Que movilizarme de donde vivía Hacia donde era Era complicado Y ya después Como que los tiempos no Ya estaba fuera de la universidad Los tiempos no me daban mucho La relación con la gente Que me invitaba Ya no era la misma Ok Yo tenía nuevos amigos Y toda la broma Y casi siempre eran Fiestas para recoger plata Para Vainas de promoción Y vainas de la universidad O proyectos Esas cosas Entonces yo no No iba pues Como que Pero una pregunta ¿Tú si hacías lo de los caramelos Y todo ese tema Carlos? De niños De muy de niños Pero que en tu residencia En mi Sí, mi urbanización Sí se hacía Este Sí se hacía Este muy de chamitos Y se hacía el tema De ir a recoger caramelos Y tal Pero muy de niños Lo hacían los niños En general Yo lo habría hecho A los 7, 8 años A los 17 años Sí, exactamente No, a los 17 ya yo pedía mi loja O sea, yo pedía Ya yo pedía Este Póster o truco Por favor Un dulce completo Este Pero sí Sí fue algo para mí Durante la universidad Más que todo Este Ir a fiestas de Halloween Y en general Este Creo que hay algo Que tú dices que es eso Que saliste de la universidad Y cambió el El círculo O quizás De alguna forma Este Y te empezaste a juntar más Con comediantes Pues la mayoría de tus amigos Son comediantes No sé cómo tú lo vienes aquí Pero creo que puedo Identificarlo por acá Que no te han invitado más Porque yo creo que en general Los comediantes son muy cínicos Como para disfrazarse Totalmente de acuerdo Sí, yo estoy de acuerdo contigo Eso O sea, yo siento que como que No es un plan De los comediantes Que vamos a disfrazarnos y tal Y le digo algo Es bien divertido disfrazarse Yo no me he usado Nunca se han disfrazado Disfrazarse en carnaval Yo puedo poner una máscara Una mascarita Pero disfrazame Yo recuerdo que Una encima de otra Yo te puedo decir que Es chévere Y es chévere hacer Disfraces conceptuales En pareja también Pero es que Parece que bueno Es el cinismo Pero es cínico Es 100% cínico Hay fotos divertidas ¿Entiendes? Yo estoy entregado Yo el 31 de octubre Voy hasta aquí Yo creo que tú llegas Yo creo que me salgo Sabía que eso Ok Pero invítenme Para una fiesta Y yo estoy dispuesto A disfrazarme Claro Lo que pasa es que Un trabajo Esa vaina Pero estoy dispuesto Ese es el tema Estoy dispuesto a hacerlo Yo no Hay unos que no son Tan trabajosos Y unos son más Como conceptuales Siento que A diferencia de uno El hombre a la mujer La mujer siempre tiene el pro De que cualquier disfraz De Halloween Siempre lo va a intentar Tirar a que sea bonito Muchas veces No siempre Claro Que el disfraz Como que Es sexy Pero uno nunca Se ve cool A nivel de Tú no vas a ir Para una fiesta Que te vamos a otra cuadra Bueno Yo fui Creo que la primera vez Que yo me disfracé Así como De adulto cínico En la Universidad de Vainas Para ir a una fiesta De Halloween Me disfracé De una forma De un disfraz muy leve O sea como que En verdad no estaba Alguien se podría vestir así Y fui como ¿Cómo se llama? Como John Travolta En Vaseline En Grease O sea No sé si ¿Sabes cuál es? Claro ¿Sabes cuál es? Personas de terror No, no, no Es que los disfraces No tienen necesidad de terror Pon la foto aquí Diego Claro Pero más allá Que no tienen que ser terror Entonces Carnaval ¿Sabes? Como que Hay que diferenciar un poquitito Rey Porque está Carnaval Puede ser La gente en Halloween Muchas veces se disfraza Simplemente por De lo que sea Y ya como que Noche de brujas Y el disfraz es Este Yo estaba como que Vestido con una chaqueta de cuero Unos pantalones de cuero El pelo para atrás Vaina americana Como un Motero de los 80 Y fui así con O sea en ese momento Con mi ex O sea y fuimos como que Vestidos como La pareja De la vaina Pero por lo menos Con Coco Este Una vez este Me disfracé de De unos vampiros De crepúsculo Y fue bastante divertido Porque el vampiro mío era Era que Era No era el protagonista Este Eran otros ahí Yo no me sé la vaina bien Pero este No usaba zapatos Si yo me comprometí Con el papel Tu eras el pelo largo El castirito El castirito pelo largo Entonces yo Yo fui con la Con una camisa abierta Tipo en chaqueta Con un pelo largo Con una Con una peluca Yo tengo esa foto por ahí Y sin zapatos Y completamente comprometido Con el papel Este Pero sigue estando en sensibilidad Sigue estando en sensibilidad Viste Yo estaba sexy Exacto ese tema Si se puede Yo tengo Claro pero que eres tú Bueno Uno de mis De los disfraces que por Twitter Lo vi favorito Es Marlo A la novia De un amigo de nosotros Ernesto Se disfrazó una vez Del Banco Venezuela Y se iba cayendo Carratico así Como que estaba en el lugar Y en Twitter Y Marico Eso me mató Bueno De hecho yo conocía A mi novia A Cocón Nuestra primera interacción Fue por Twitter Porque a ella se le fue viral Un disfraz que tuvo Que era de Ella disfrazada De Anne Hathaway ¿Cómo se llama? El diario de una princesa Este como que antes De la transformación Mariquera Y de verdad es igualita Entonces este Y eso fue como que La primera interacción Que Que tuviera Que tuvimos ¿Sabes quién es el mejor? ¿Por qué le lanzaste? Que coño muy buen disfraz Coño muy buen disfraz Y después de ahí Ajá ¿Sabes quién es el mejor disfrazándose? Un charo aquí para nuestro equipo ¿No? Fiesta ¿Fiesta se disfrazó? Fiesta el año pasado Se disfrazó de llama Ah A ver si consigo una foto Y ganó un concurso de disfraces Que duro ¿Qué se ganó? Unos reales Pero O sea Yo creo que hay algo bien divertido En disfrazarse Este Que Genuinamente cambia el mood O sea Yo antes era bastante cínico Con Con los códigos de vestimenta En general Como que Como que No sé La gente que va De repente dicen Una reunión semi-formal Que se yo Entonces como Ay pero ¿Para qué? Si igual vemos Gente que ya conozco Ay no mariquera O es cóctel ¿Por qué? Y tal Este Bueno en este caso Disfraz Tipo hay que ir Todos blancos Hay que ir Yo fui a una que era Todos De nin Tipo todo como De jean Ajá Todo el mundo de jean Y genuinamente es divertido O sea como que Si te das el cinismo Es como que Si hay un esfuerzo previo Pero tú vas Y Hay un mood O sea como que el mood Es distinto Ah pero eso está bueno Y se siente especial Y es como Es cool A mí me dispara eso De las fiestas Yo no sé si yo conté eso Aquí en el podcast De la fiesta Y los carnavales Disfrazarse Y toda la vaina Una vez yo tenía Una novia Que estaba cumpliendo años Y Hizo una broma De piscina Como que la broma Era una piscina Si lo contaste Ah ya lo conté Pero vuelvo a la contar Por si alguien no me escuchó Ah que Como que de piscina Y toda la vaina Y Todo el mundo fue vestido Con chores Con su cuisil Y vaina Y yo fui vestido así Formalísimo Si llegué así ¿Cómo te entraes? ¿Cómo te entraes? Entraes para la piscina Así Con una flor Así Y yo me dije Bueno yo me quiero Vente a la piscina Para que yo Me contaste así Yo me di cuenta Que en el liceo Yo estaba muy empobrecido ¿No? Pues yo tenía una novia Estaba empobrecido Empobrecido Pues yo tenía una novia Y él me dijo Y él me dijo Para disfrazarnos Creo que fue en carnaval O en Halloween Y lo que se le ocurrió Es que No vamos a ser Aladín Aladín y la princesa Dije claro Tengo el color Mi camisa Y un shortcito Y ya estoy empobrecido Aladín antes de lo regalo ¿Qué son buenos disfraces Si estás empobrecido? Coño Buenos disfraces Es algo que no Tienes que comprar Muchas cosas Que puedas solventarlo Con tu casa Yo creo que es muy común El zorro ¿No? El zorro El zorro De alguna forma Creo que tú puedes Conseguir la ropita Y te haces con una cartulina El antifaz Yo toda mi vida La que utilicé Fue disfraz de Harry Potter Ok Porque eso Echas una capa encima Una camisa de vestir Me dio una corbatica Y tú estás bonitico Por ahí el corbatico Y le cortas Una astilla a la escoba Y ya tienes tu No, sin escoba Ok No, no La varita Yo sí me vestí mucho De zorro Pero en carnaval Ok Y me lo llevé Zorro No te lo llevé ¿De qué te disfrazarías Este 31? Este 31 Yo me disfrazaría O sea Creo que el disfraz Más fácil que puedo tener Y porque me parezca Es disfrazarme de pelotero O sea Yo estoy Yo Yo me puedo disfrazar Parece que estás En la zona como Yo te voy a decir algo No, no, sí Yo estoy diciendo Que sea el más fácil ¿Qué me gustaría? Yo creo que me molestaría Si yo hago una fiesta Y tú te disfrazas ¿Por qué? Porque dirías Este es mediocre Sí, exacto O sea Se ve como que Carlos, esfuérzate un poquitico Un poquitico Yo estoy diciendo Que es lo más fácil Que me disfrazó de pelotero Porque eso es Fui para San Vilo un día Ah, exactamente No, tu clóset No, no Es que a lo que voy Es que yo siento Que tú te puedes vestir O sea, como que Si yo me disfrazo de pelotero Yo siento que se ve más Como un disfraz Ok Si tú te disfrazas de pelotero Se ve como que es miércoles O sea Se ve como que Con el uniforme Con el uniforme completo Completo no Se ve como que fue su miércoles Porque yo no voy a ir un miércoles al show con Te lo compro Si lo llevas muy para arriba Y entras mascando chimó Exacto Eso está Y tú entras como que Mascando chimó y tal Tienes unos chicles O sea, como que Si te metes en el rol de pelotero Yo digo Excelente disfraz Yo me puedo Disfraz Ah, bueno En Community hay uno En Community hay uno De Eddie Murphy En Que se disfrazó Donald Glover Ah, como Eddie Murphy Delicious Exacto Ese me gustaría Yo me podría disfrazar así Como Eddie Murphy Me parecería De robo completo Y así Me dio mi bigotico Mi anfrito Eso es un palo Y dele Yo voy a poner la foto aquí De Eso es un palo Ese lo podría hacer yo Eso es un palo Este 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 lo puedo hacer A mí el otro día me apareció Un tren de TikTok Que era como que Unos chamos hicieron una fiesta Y todos tenían que ir Vestidos como el dueño de la casa Todos tenían que ir disfrazados Como creían Como creían que se había El dueño de la casa Eso está muy cómico Me voy a hacer lo que estamos hablando ahorita Eso está fino ¿Dónde lo viste en TikTok? Yo lo voy a hacer en Twitter No, pero eso está cómico Para un cumpleaños Sí, claro Todo es disfrazado de Carlos Yelambi Eso está comiquísimo Ok Me gusta Ahorita que cumpleaños En el próximo show Todos tienen que ir vestidos Como nosotros La gente no sabe Cómo nos vestimos nosotros No, ni cuándo va a ser el show Eso está duro Eso me gusta Me gusta, me gusta la idea ¿Qué se tendrían que poner Para ir vestidos como Carlos Yelambi? Para alguien disfrazarse de mí No sé No sé No sé Hermosas En este momento Yo me iría en Padel 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 Carlos, ya pasate la línea Ya pasate la línea Ya juega bastante Ok Si yo estuviera papeado Me iría boxeo también Está bien Soy Carlos en boxeo Yo boxeo más algo Y sería todo Si fuese ¿Cómo yo? Si tienen que disfrazarme como yo ¿Cómo harían? Yo monté una foto Cuando estábamos en Bogotá Disfrazado de Carlos Y simplemente me puse Un suéter largo Y una gorra Una gorra de lollas Yo utilizaría que sí Dos zapatos diferentes Un zapato Porque soy el más arrecho Claro, se puede llevar a la comedia Exactamente Te pones dos zapatos Tres gorras Te pones tres gorras Te pones cuatro gorras Es una caputa de cada punto cardinal Estás completo Hay una camisa grandiosa Claro, puede haber una versión clown De Carlos Medina Te pones Exacto Te pones Compras una triple XL Que Carlos no es triple XL Pero para exagerar Tienes que meterte una lipida Es la versión exagerada Eso está cómico Me gusta Vamos a disfrazarnos de Carlos Medina El día de mi cumpleaños Pero cuando celebramos mi cumpleaños Cuando regresemos Cuando regresemos Vamos a celebrar mi cumpleaños No me estás preguntando a mí Cómo me iría a vestir A verdad Carlos Carlos está como yo Echa ansiada Si quieres Si quieres hablamos A ti todo el tiempo Yo creo que estoy quedando Como tú digas Carlos ¿Cómo te te vestirías? Yo te pregunté primero ¿Cómo se vestirían de Carlos Yelami? Y lo que me dijiste fue No sé Pero no ¿Cómo me vestirías? A un disfrazorita Ah Lo que yo dije Que de pelotero Que de Morphe ¿Quién me fui? No, no, no Ah, vamos otra vez Esto no se corta Ajá ¿Y cómo tú ¿Cómo tú te vestirías El 31 de diciembre? Te voy a decir algo Yo no tengo ganas De celebrar Halloween stand Es que nos fuimos por la rama Y se me olvidó Nos fuimos por la rama Me olvidó ¿Cómo te vestirías el 31? No, dale ¿Cómo me vestirías? En verdad ¿Sabes qué? No sé Porque yo siento Que todos los años Hay disfraces puteados Según el pop del año Creo que hace dos años Estaba muy puteado Estirse con look de euforia Ah, muy euforia Eso Es que en verdad Fue el Halloween más fácil Porque simplemente Era como que Viste este putico Y te pone una línea blanca Por aquí Y puro brillo Y puro brillo Este Yo siento Que este año Va a estar puteado Pero a mí me gustaría Pero va a estar puteado Este Vestirme como Lissan Algaip Ah, coño Eso está bueno Verga, pero está caro Tiene que darte el pelito Tiene que darte el pelito No veo caro No, no, dije que me gustaría Yo no voy a estar aquí Yo no voy a celebrar Halloween stand Pero capaz puede ir En el avión En el avión Imagínate un avión Que tiene un tipo vestido Como Lissan Algaip Lissan Algaip Y Creo que a esta hora Me parecería Además me parece un disfraz De pareja durísimo Tipo Lissan Algaip Siento que este año Por alguna razón Va a haber mucha gente De ochentera No sé por qué Sé que todos los años hay Pero siento que ahorita En Cultura Popular Hay una vibra Hay una vibra Con Glenn Powell Como El chalenger No fue tan grande No lo ha vio todo el mundo Pero de chalenger De tenés que está bueno Marico Ese trivete Infrapo un trío Para nosotros tres Ay, de chalenger Está durísimo Diego Zendaya Diego Zendaya Diego Zendaya Diego Zendaya Marico Marico por la foto Yo la haría Diego Zendaya Marico Como chalenger Incluso nosotros hicimos algo De chalenger Que no ha salido Por culpa de Diego No, no por culpa de Diego Bueno, culpa del proyecto Porque hemos estado full Hemos estado full Este, pero Pero como chalenger Se estaría durísimo Marico, durísimo Durísimo como chalenger Este No, no sé No, lo que pasa es que Hay dos Zendaya O sea, porque Los dos son blancos A mí me gusta usualmente Agarrarme de algo De Cultura Pop O sea, por lo general O sea, yo me he disfrazado De Gris De una vaina que el pújulo Yo me he disfrazado Una vez de Rick and Morty Ah, está bueno De Víctor Trija Hay gente que se Vainas Somos tuyos, está bueno Está pero está puteado Ah, está puteado No sé Yo que está puteado Bueno, no sé Estoy asumiendo RBD también Está puteado Coño, RBD Pero RBD es un looksito Sí, vale Pero lo que pasa es que RBD Está muy cercano a élite, ¿no? Entonces como que Sí, RBD está muy cercano Yo siento que sí puede haber Gente disfrazada Pero no sé qué más Ha estado pop Así como que muy grande A mí me da risa Cuando la gente se disfraza De trends de internet O sea, es como que De repente alguien se disfraza De un meme muy específico Ah, yo me podría disfrazar De lo más bueno El jugo de limón Un TikTok que solo vio él O sea, marico Tiene un rato cantando Lo más bueno Es un jugo de limón Tú nada más viste esa mierda ¿Ah? ¿Sabes qué pasa? En carnavales Coño, una excusa Si viajas al pasado Y vas a la ¿Qué? A la vaina de la piscina Y vas todo así O sea, y Carlos Niño Y viajas a Carlos Niño Vestiéndose todo formal Dile a Carlos Niño Que él está haciendo Él está disfrazado De modelo de las Naciones Unidas Dile que no Es que estoy No sabes qué soy Soy el mundo Y no de York O sea, por Dios Yo creo que disfrazarme así Yo me disfracé mucho De zorro De zorro no De Del sí del zorro Ahorita del colegio Lo que pasa es que el colegio Está muy puteado Colegio venezolano Está muy puteado Pero en específico Yo de niño Disfrazarme de colegio Si vuelvo a hacerlo Si lo hago Es pantalón muy ancho Del colegio Raparme la cabeza Y ya Y gordito así Sí, está Está básico Está sencillo Algo que Que la gente nunca Se disfraza Acá en el país O por lo menos Yo no he visto nunca No sé si Diego O tú has visto Que se hayan disfrazado De De un fantasma Venezolano De espantos De espantos Creo que no Y creo que eso es un buen punto Si no me disfrazase Elisa en el gaib Yo Yo intentaría hacer Uno Un espantos Venezolano Eso está bueno ¿Cuál te gusta? Eso está bueno Yo siempre me he sentido Identificado con la Sayona Porque Porque Primero estudiaste No te gusta el nombre Y porque estudiaste en la Salle Yo no estudiaste en la Salle De hecho ¿Sabes qué? Ahorita menos Ahorita menos Me siento identificado con la Sayona Este Teníamos rivalidad en fútbol Teníamos rivalidad en fútbol ¿Hay full rivalidad? No, no tanta Pero hay un poquito Acabas de decirte Tenemos rivalidad en fútbol Sí teníamos rivalidad en fútbol Pero no había tanta Porque no estaban al nivel Pero bueno Más allá de eso Disculpa a la gente de la Salle Ahorita uno escucha A mí me gusta el silbón Pero no soy bueno silbando No es bueno silbando No puede ser Pero está duro Pero no Ahí estoy cerca Ok Porque lo escucharon Ah no, ahí estoy lejos Ahí estás muy lejos Ahí estoy lejos Estoy lejos Ok Pero no sé ¿Y cómo se ve el silbón? Físicamente yo no sé Es un llanero Él es como un llanero Que tiene Este Está cargando El silbón Pero está fino Y está bastante fácil de hacer Este es como un llanero Que está Tiene que ser alto Medio mal vestido Está cargando una bolsa Alto y flaco Alto y flaco Es la única Este Tiene que ser medio Estarme como medio mal vestido Pues Este medio Cerra los brazos un poquito Está cargando una bolsa Y se tiran los huesos De su papá Entonces es eso Y tiene que ser Un látigo Chapegato ¿Qué otro espanto de venezolano? Por Dios Carlos Te comes unos pollos Durante la semana Guardando los huesitos El hecho que se va Para apoyar Tú los KFC Y el hecho Como la Te pido un pollito en brasa Me pido uno unos huesitos Me pido uno unos huesitos Claro Te pido uno un pollito en brasa Comprar un huesito de pollo Le pido a un charcutero Que tiene un huesito de pollo Un huesito de carne Y listo Te llega tu huesito Tienes ahí los huesitos Y estás con ¿Cómo te vestirías? No, Carlos Ya No sé cómo se viste La señora Yo no sé cómo se viste La señora La llorona Sí sé que se viste Como con un vestido Blanco roto Y vaina Yo siento que Todas nuestras representaciones De fantasmas O por lo menos En el imaginario colectivo Todas nuestras representaciones De fantasmas Femeninos Que quieren casar A los hombres malditos Están vestidas muy parecidas Y me parece un poquito ofensivo Siento que lo están escribiendo Sin pensar en dirección de arte O sea, como que Creo que la Sayona Puede tener un estilo Completamente distinto A la Llorona Es que es el estilo De las mujeres En los años 20 en Venezuela Eh, a la caraca De los techos rojos Eso no viene más para atrás No, no, se lo dio Por debajo de la posibilidad Pero sí Creo que de verdad Se visten Muy parecido ¿Qué otros espantos Tenemos nosotros? Estoy pensando en eso Nosotros tenemos A ver, no sé ¿Qué tantos espantos tenemos? Pero tenemos como que Ánimas y tal Y hay como muy Hay muchas ánimas Que no son tan famosas Pero si vas para Para cualquier mercado En el centro Vas a ver bustos De esas personas Ok Al menos hay una que se llama El pica pica El pica pica El pica pica Que pasa por ahí Y empiezas a picarte Es un señor de huarico Literalmente Es como un señor de huarico O sea, te estoy diciendo Ok, me puedo disfrazar Del pica pica ¿Y cómo te disfrazaste? Como un señor de huarico ¿Sabes que me daba mucho miedo Cuando decían Que voy a bajar un santo? Bajar un santo La vaina En Weed hubo mucha gente Que decía como que Mira, yo bajo santo Ah, claro Pero es montador Es montador Es personal ¿Y por qué te da miedo? Me da miedo Porque como yo quiero ver A otra persona ahí Yo quiero verlo a él Bueno, yo conozco un par de Bueno, Santero Todo respeto, ¿no? De que me han contado Que tiene un familiar Que toma Y se le mete un espíritu Se le mete un espíritu Se le mete un espíritu Bueno, así le llaman al vecino Así es Yo siento que si el vecino Ponieron una excusa Como que No, el que Maldito Javier Destruiste la casa De la semana No fui yo, mi amor Fue el EGUA Te lo juro Por lo que tengo entendido Como que hasta Hablan otros idiomas Oh, wow Ay, no, yo he escuchado No sé si el alcohol No sé que estoy hablando ahí Se va a poner No No, pero hay unos que se ponen Que van en el malandro y mael Eso es lo que yo iba a decir Yo me disfrazaría Yo me disfrazaría El malandro y mael Siento que tú Te podrías disfrazar bastante En el malandro y mael Sí, claro Se le parecen O sea, como que La complexión Diego, sí Diego es más delito Me disfrazaría el mal Elito ahorita Más delito urina Claro que te podrías disfrazar Con mis malitos Y en un flow Y además como que Estoy seguro Que sería bien viral No, y aparte Estoy seguro Que mucha gente Se molestaría ¿Quién? Yo una vez me quise Disfrazaría de virgen Pero no podía Porque ella era muy grande Y ya había roto La virgen que embarazaba Sí, yo tenía Tres muchachos Pero no Ah, de virgen Es un buen Que si la virgen de Coromoto Si tiene el pelo rulo Después disfrazaría La virgen de Coromoto Yo siento que si alguien Se disfraza de virgen Va a haber O sea, me parecería interesante Ver Este Que Que Haya como que una rumba De Halloween Donde están como que No sé Muchas editas vestidas De demonios Y de repente Entra la virgen Y siento que puede ser Un tiktok muy cómico O sea, como que La entrada de la virgen Es como una luz Y hay como una Ajá Y le ponen una luz atrás Y hay una competencia de baile Este Creo que puede dar Creo que puede estar pintoresco Yo me acuerdo que una vez Un pana le regalaron como Una Unas camisas Unas columpias Y vainas así y tal Y el chamo llegó a la fiesta Y le dieron No Es una fiesta de disfraz ¿Tú estás disfrazado? Sí, de Caprile En el 2013 Claro que me inventé Toda esta historia Pasechita de Caprile En el 2013 Mira, hasta Hay otro espanto Que es la loca Luz Caravaggio La loca Luz Caravaggio Claro, sí, sí, sí Pero es la misma vibra De la Sayona Vestido blanco Casi todos tienen La misma vibra Casi todos tienen La misma vibra Este Yo creo que María León Es un buen disfraz Si te consigues Que alguien sea la danta La danta, claro Que alguien sea la danta Y el otro sea María León Esa está cómica Es que la danta La tiene que echar bola Mire, doctor Canoche ¿Cuál es? ¿Cuál es? Coño, no se está tampoco Ah, con bigote Hay muchos que se disfrazan De 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 Gregorio Hernández Pero O se Gregorio no O se Gregorio no No es un espanto No, no Pero como De disfraces y bromas Yo he visto gente Que se disfrazan Bueno, Salvador Amigo Amigo Comediante Se le fue Viral Un video Está diciendo Que Luis Silva Se Gregorio Hernández Esa es Y se le fue Y se le fue Viral Aquí Veo otro Este es el último Es que no hay tanto No hay tanto Que es que sí El enano de la catedral Eso es una espanta ¿De la catedral de Maturín? No De Plaza Bolívar de Caracas Cuéntame Para ver si califica Como enano O solamente Un señor bajito Yo siento que Hay como que Un rango de 10 centímetros Donde simplemente Está siendo ofensivo O está siendo Médicamente correcto Entonces hay que Hay que evaluarlo Hay que evaluarlo ¿Cuánto pide? No, no dice No dice Ok Quedamos picados Es que Ojalá Lo que pasa es que Todos los que se nos han encontrado Se han muerto Entonces no ha tenido Mucho chance Ojalá Carlos Que va a estar aquí En el 31 O sea, la pareja El enano Y le comente El enano y más él Él es el hijo pequeño El malandro y más él El enano y más él El enano y más élito El enano y más élito El más grande El más grande ¿Te imaginas que yo De repente se descubra Soy devoto de Ismaelito? No Yo sí me acuerdo De muchos delincuentes Que le Que decían ¿Qué pasa que se le mete El malandro y más él? Pero eso no es él Y es decir Si es él Ah, lo decían como excusa Como de Ok Bueno, yo entiendo A mí el malandro y más él Me confundo un poquito Porque yo entiendo Por Personas con las que He hablado espirituos Que supuestamente El malandro y más él Está como para Para Advertir Más que para Propiciar crimen Como que para Bueno, yo desconozco la verdad Y creo que la gente Que lo decía también Lo desconozco Tampoco lo sé al pelo Pero como bueno Si hay santeros O espiritistas Y nos pueden contar la historia Su versión Del malandro y más él Increíble Oye, escriban Que se han disfrazado ahorita Si tiene un buen disfraz Escriban A ver si capaz Nos copiamos a alguno Que pongan en los comentarios Exactamente Ah, nosotros Tenemos que Destino de Likilik Ah, está muy sorprendente Pero bueno De otra forma celebrarías Halloween, Carriz Verías películas de terror Yo no soy muy de películas de terror Bien O sea Porque a mí me dan miedo ¿Has visto películas de terror? Marico ¿Sabes que? ¿Por qué la pregunta? Porque Porque creo que Por Este Por vaina de De streaming O sea Como que De crecimiento de streaming Yo nunca vi que sí Chucky Yo nunca vi que sí Había una de una chamita No me acuerdo El hombre que está en el cine Bueno, está Laro Está así O sea Como la más vieja para atrás Pero creo que por Por alza de De vainas de streaming Y de gente Como que Viendo vainas en internet Y tal Que se yo Creo que Gente más joven Tú eres más joven que yo Este No está viendo Tanto terror O puede ser una percepción Que siento que es mentira Voy a esto Pues es mentira Yo lo estoy viendo más un pelo Por mi hermano también Ok Porque este Mi hermano es mucho menor Bastante menor Exactamente Pero Mi hermano nunca ha visto Una película de terror En una mente Nunca Y por lo que entiendo Sus amigos tampoco han visto Películas de terror Y creo que hay algo Porque Uno veía a veces Películas de terror Porque se las encontraba O sea Como que de alguna forma Se las encontraba Haciendo zapping Este De noche Tarde Damente Hasta tarde Durmiendo y vaina Pero los papás No las suenan Poner a uno Pelis de terror Bueno En general Yo vi el ara Con mi mamá No le ponen la película Pero se ponen Como una peleadera Que es un terror En la casa Exacto Este Y Y qué Y No sé si Eso Como que no sé Si los niños Seleccionan en streaming O sea Como que si le sale Y es muy llamativo Y dice Voy a ver una de terror Yo creo que tiene que ser Muy mainstream La película ya Como para que decidan Coño tengo que verla Porque todo el mundo La ha visto Exacto Sí Creo que Yo iba a decir que Ahorita están saliendo Full películas de terror Sí claro Pero a lo que voy Y tenía la percepción De que se están poniendo De modo otra vez La película de terror Pero para jóvenes Esto es al aire Yo oí a una muy famosa Venezolana Llamada La mujer de jugas No, pero esto lo pregunto Porque eso Porque eso He conocido gente más joven Que no suele ver películas de terror Pero puede ser En realidad yo soy miedoso En general O sea Hasta un cuento Que me lancen ahí Y tal A mí me da miedo Y ya después Y eso que Eso que El otro día me di cuenta Que ir a ver una película De terror al cine Con unos panas Es lo más cómico que hay Nunca ni ido en ese plan Lo más cómico Lo más cómico Te odio Siento que es divertido Siento que es comiquísimo Ver como un pan Se asusta No, no Porque siento que Cuando estás con gente Así jodiendo No te puedes tomar la película En serio Claro Ahí es donde te odio Exacto Porque ahí entra Porque Carlos es un tipo Que no le gusta Pero es que es otro tipo De experiencia, Carlos Bueno Nosotros fuimos a ver Simón Sí, pues Y entre panas Y yo ya había visto Simón Ya yo había visto Simón Entonces En un momento Reinaldo se partió Se rompió Empezó a llorar ¿Y tú te ríes? No, no Yo no me estaba riendo Pero no siquiera Por el contenido de la película Porque bueno Muy respetable todo Increíble película Está en Netflix Vayan a verla Sino que yo estaba viendo a mi amigo Y justo antes de entrar Dijimos ¿Y qué? El primero que llore Y yo lo veo Y Reinaldo Y yo me empecé a reír A reír así Y no aguantaba Y después Una chamba me vio Y yo tuve que hacer Que yo estaba llorando Bueno, ya sé Porque fui para el microteatro Y fui a ver una obra de terror Y estaba con unos amigos Hubo medio par de momentos Y yo ¿Con unos amigos? Con unos amigos ¿Y qué tal? Vacía la de terror que fui Ajá Habríamos sido menos De 10 personas 10 o algo así En una sala que quedaban 20 La mitad de sal Y bueno No, entonces éramos menos Bueno Pero sí vi que Capaz no sé si es que Esa obra era mala Y por eso no lia a mucha gente O capaz la gente no está en terror Como tú dices No, o sea, a ver Yo soy pro Ver pelis Para joder también Pero Pero en tu casa Bueno, no sé Oye, pero tú eres pro Con tu novia Pero es que capaz Me refiero a ver películas Como La monja La monja Que son películas malas Claro, como que Esas que avanzan malas Exacto Que es más por las risas De lo absurdo Que a veces son las malas Puedes caer Ahí con eso Quizás es lo que puedes caer Es que Para algunas personas No es así ¿Entiendes? O sea, como que La monja Es una película mala de terror Pero no es una B-movie No es una película Echa mala a propósito Entonces En ese caso Como que Puede haber mucha gente Que van a ser fanáticos De la franquicia Y le gusta Y está yendo a disfrutarla Y tú estás yendo A ser un cínico Ese chiste Y reírse Probablemente en voz alta Y le cagas la experiencia A la gente que no conoces Entonces como que Ahí yo digo Coño, Diego No cuadra Eso es la razón Lo haces en tu casa Lo haces en tu casa No, pero a veces La sala de cine Es tan vacía Una vez Yo me reuní Con eso En casa de Edgar del Barrán Que es un comediante Que también estuve invitado acá Y con Ernesto Pinto Y otros comediantes Claro está Alejandro López también Había una película Que se llama Velocipastor Que es de un pastor de iglesia Que se transforma En un velociraptor Eso evidentemente Fue hecho A propósito O sea, como que Lo fuimos a ver Para burlarnos de la película Y joder Y hacer estupideces Pero porque Bueno, es una película Hecha para hacer estupideces O sea, recomienden películas Para hacer estupideces Por cierto Es una buena recomendación Este, pero Es otro Es otro contexto Es otro contexto Yo creo que son etapas Y ya Hay que vivirla Como las fiestas Tú me puedes saber Exacto Pero son etapas En las que O sea, como que Eres un niñito fastidioso En el sentido de Si lo haces a los 15 Si lo soy Si lo soy Y eso Ahora voy a ir contigo Siempre para el cine Te odio O de toda la película Yo nunca he ido al cine Con Carlos Este No Carlos nos invita mucho Yo sí Yo los invito al cine Una sola vez nos invito Yo no estaba Yo estaba de ira Cuando nos invito Yo los invito al cine Hace un par de semanas Y de hecho Ni respondieron El que respondió Fue Reinaldo Porque nosotros estábamos en Ah, estábamos de viaje En Maracay Estábamos en Maracay Pero bueno, nada Suscríbanse Comenten Compartan Gracias por ver este episodio Hermoso Sí, recuerden que Recomienden películas Para joder Como dice Carlos Pelis para joder Puede ser una buena opción Yo siempre recomiendo un clásico Se llama Robert Que es una Robert De Niro Robert No, no Robert De Niro Robert significa ule ¿Significa qué? Ule, ule Y la película es una película Este, francesa gringa O francesa canadianza Este Que es sobre Tipo, el protagonista El villano de la película Es una Es una llanta ¿Una llanta? Es una rueda Tipo, es una llanta Que asesina a gente Bueno, como el maliú Es mi abuelo, ¿no? Entonces yo Yo Estás atropellando por ahí Recomiendo que la gente Vaya a ver Robert Porque Robert es como Eso, es como una Claro, pero ¿dónde la ven? En internet Busquen sus cosas La gente es adulta No, la gente no Sean curiosos La gente no es tan curiosa Sí Sean curiosos Busquen, mira Si quieren ver una peli Para reírse un rato De las estupidez de terror Que están viendo Busquen Robert Películas Llantos Bueno, vamos a intentar Buscar en dónde está Porque A ver si está en Amazon Prime Si está aquí tú la pones O sea, si la encuentras en un lugar Le ponen un escrito Que no la encuentran en tal Acuérdense Bueno, nada De ir a los shows Volvemos pronto con los miércoles El 20 es mi especial Carlos va a Maturín A Lechería Y va a anunciar más shows Sí Yo voy a Maracaibo Barquisimeto Valencia Maracay Yo voy a todos A los dos primeros también Pero en Pechaiti Entonces lo quiero mucho Noviembre es el mes En el que, bueno Noviembre Noviembre, como qué Como Blue English November, como Blue English Y Seven Note Que tiene su nueva imagen Mismo sabor Lima, Limón Blue English Las mejores clases En vivo Vivo